Jajajaja Esto suena sexy El Cinturón Estás escuchando El Cinturón El dueño del pain Dice que se acabó Apaguen la music Él fue el que pagó El dueño del pain Dice que se acabó Se apaguen la music El dinero suena Tengo enemigos porque consigo Yo tengo lo mío y yo no obligo A mí tú no me pongas como amigo y te digo Si me quieres un marco conmigo Si tú quieres un mojoso conmigo Conmigo, conmigo Si tú quieres un mojoso conmigo Yo quiero que Chóquete 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 Dile mi hielo. Checa El dinero suena Ey, 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 ey. Man, 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 man. No, no, no. Ey, ey. Es como lo que ha pasado. No, no, no. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Yo no tengo una escarta bancaria. Yo tengo una escartara millonaria. Yo nada más tengo un solo hijo. Tú quieres hacerme quejo conmigo. Tú quieres hacerme cosas conmigo. Conmigo, conmigo. Tú quieres hacerme cosas conmigo. tú quieres ver yo ya que te todo 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 el dinero suena mon amazing Ii, 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 ii. Ay, ií, ii, 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 ii. Ay, ii, ii. El dueño, el pañ, dice que se acabó, Bájame de la tarima, apague en la music. Él fue el que pagó. El dueño, el pañ, dice que se acabó. Bájame de la tarima. Apague en la music. Y acabó el escuchar esa porquería, Dije yo, rotuña, mami. Dije yo, el dueño del pueblo. ¿Cómo así, coño? ¿Usted está loco? Aquí mando yo. La gente lo que quiere. El dinero suena. Nico. No, 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 no. No me ligo con mujeres casadas. Todos los catamones. No me ligo con mujeres casadas. Bro, que te, bro, que te, bro, que te, bro, que te, bro. Los celosos de Dunkin' Pro. Bro, que te, 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 bro. Los celosos de Dunkin' Pro. No, no puede con Don Miguelo. Dile, Nico, ¿cómo es que lo hacemos? Síguenos. Ey, 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 ey. Súbanos. El que está bebiendo conmigo dice. El dinero suena.